México, Distrito Federal. 19 de mayo. Miles de manifestantes marcharon del Zócalo Capitalino al Ángel de la Independencia en protesta y repudio por el manejo informativo de las elecciones que realiza Televisa y TV Azteca a favor del Partido Revolucionario Institucional y a su candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto. Estudiantes de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Iberoamericana, Sociedad Civil y algunas organizaciones sociales. Con consignas como Todos Somos Atenco, ni un voto al PRI. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, manifestaron su hartazgo por la manipulación de la información en torno a las campañas electorales que definirán al nuevo presidente de México, según las consignas lanzadas durante la movilización. Los inconformes acusan a las empresas Televisa y TV Azteca de inclinar la balanza informativa en torno a la campaña de Enrique Peña Nieto. El apoyo no se hizo esperar y contingentes se concentraron el mismo sábado y en el mismo sentido en diferentes ciudades de la República en los estados de Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Puebla, Veracruz, Colima, Campeche, Tabasco, Jalisco, alcanzando un total de 18 ciudades de importancia, en las que se gritaron consignas de forma pacífica en la llamada marcha anti Peña Nieto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!